El partido de ida de la final del torneo clausura 2017 entre Tigres y Chivas se llevará a cabo este jueves a las 21 horas en el estadio universitario. Tigres buscará aprovechar su condición de local para imponerse al conjunto tapatío, el cual tendrá la difícil tarea de contener el ataque del rival, después de un buen cierre en la fase regular con goleadas a las mismas Chivas, Pumas, Querétaro y Xolos de Tijuana. Dentro de la segunda fase, el equipo del técnico Ricardo Tuca Ferretti superó ampliamente a los rayados de Monterrey en los cuartos de final por marcador global de 6 a 1. Para las semifinales, los Tigres dejaron fuera de la competencia al superlíder Xolos de Tijuana al doblegarlos en las semifinales. El cuadro jalisciense llegará a este compromiso precedido del triunfo logrado contra los Diablos Rojos de Toluca en las semifinales y ahora luchará por imponerse a los felinos. Las Chivas de Guadalajara se encuentran en la búsqueda del 12º campeonato de su historia, donde tendrán que superar a una de las mejores defensivas del certamen. Notimex.